Por jugar con los trozos de su huerto Tu padre me quiere ganando Y tu madre por subirme en su acabo Casi me arranca el rabo Y ese pendejo de tu hermano mayor Quiso quitarme de la boca a tu flor Esa flor que tú me regalaste Y me entregaste por amor Quiero seguir nadando En el flujo de tu flor Pero pienso en una cosa Que no soy un niño de tu amor Quiero seguir nadando En el flujo de tu flor Yo seguí nadando entre tus ojos Adicto a tu sabor El otro día me iba a ser encima Y me dice que me alejé de ti Y la dolorosa hernia de mi hija Me dice que pa' que nací Y tu madrina muy fina me grita No vengas mal por aquí Lo que ellas no saben Lo que ellas no saben Y que nací el mismo día en que te Quiero seguir nadando En el flujo de tu flor Pero pienso en otra cosa Yo no soy un niño de tu amor Quiero seguir nadando En el flujo de tu flor Pero yo ya nada Entre sus muslos Adicto a tu sabor ¡Sabor salado! ¡Franco y sabroso! ¡Vamos arriba! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! Recordando a Penny Moret A Celia Cruz Al Trio Matamoros A buen compay segundo Quiero ese olor a hierbabuena, tu aroma a la madre sagrada Quiero mojarme los labios y tu cuerpo, pasarlo por mi garganta Quiero sentir el pétalo de tu pelo, perfumarme del olor de tu celo Ahogarme en el mar de tu amor, en el flujo de tu flor Quiero seguir nadando, en el flujo de tu flor Pero que soy un buen padre, no soy un tron en tu amor Quiero seguir nadando, en el flujo de tu flor Quiero seguir nadando entre tus piernas por el mar Quiero seguir nadando Quiero seguir nadando Quiero seguir nadando Quiero seguir nadando ¡Gracias!